Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la artista barranquillera Shakira anunció en sus redes sociales que entra al mundo de la tecnología desde su conocimiento digital, así que fue una noticia que impactó a muchos seguidores porque seguirán viéndola en el mundo tech. Como una artista con múltiples premios Grammy Latin Grammy, así como una destacada filantropa y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Shakira es conocida por su continua innovación y enfoque agudaz en todos sus proyectos creativos. Por eso salió con Epson, para hablar de entornos domésticos y empresariales. Para nadie es un secreto que el artista siempre está en constante movimiento, no se queda quieta y más ahora que vive en Miami, no se puede negar que le ha ido excelente, ha arrasado en premios con sus últimas canciones. De hecho, se acabó de filtrar una fotografía de la cantante con su equipo de trabajo, ya que el músico productor Brendan Buckley acabó de publicar por sus redes sociales una fotografía en donde podemos ver que están los grandes, ya que vemos a Shakira rodeada por estos músicos y productores. No se puede negar, muchas cosas buenas están por venir, ya que también en la fotografía está el músico Sterling Menéndez, el cual publicó una fotografía por sus redes sociales con la reina de Barranquilla en días pasados. Ya la banda está completa, esta sería la confirmación de la nueva música de Shakira que viene en camino hoy a esta lista. ¿O podría ser la gira de Shakira que está a un paso de convertirse en realidad? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Hola. Yo solo lo dije am degree a esa lista pero no lo iniciaré sinhaicadone. Es solamente el Y yahouse de ambos Facebook. Sí, Luca. Ya sabes, aquí estábamos. ¿Y mà nosotros aún más esteban? ¿Cómo인데요?